Yo tengo un perrito, por eso no tengo hijos Ok O sea, tengo un perrito Pero es como un hijo, en realidad Pero es como un hijo Es como un hijo Es como un hijo Uy, qué sé Perdón, los perros Tu perro, justo tu perro Mi perro se ha pronunciado Que está encerrado tu perro, por eso no tienes hijos Está en el techo, está amarrado en cada una O sea, yo hago música para escribir, pensar un poco Y todo lo que me pasa Yo lo voy a hacer ¿Tú lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer Yo lo firmo Yo voy a hacer Pero mira, no soy mentiroso Poto música No soy mentiroso Yo lo voy a hacer Mira Yo lo voy a hacer Está quedando Está quedando Yo lo voy a hacer No voy a hacer foto, pero haz una cosa con mi música Y todo ello El foto Ya, vaya con el foto Se viene un feat así bien bonito ahí en Udil Conmigo Conmigo y con dos que tú conoces ¿Gaspir? No Por ejemplo, yo trabajaba con Gamaleón Yo lo despedí Lo despedí Cuando la gente no sirve, no sirve Este es un huevo La otra vez me escribió de la producción de Latina Ok Que se había dicho algo aquí y la República sacó un titular No te creo En el programa de tú que eres yo Se dijeron esto Que los castings son armados Algo así Pero, ¿se dijo eso? Sí, se dijo eso Pero Pero tampoco lo vas a estar ventilando así Toda la gente que me ha estado pidiendo show Que Gonzalo Jender, el último show de Lima Que no sé qué En verdad Te digo la firme Este es el último show que voy a hacer en Lima ¿Qué tal, cómo están? Soy Chiqui Huilo Y bienvenidos Al único programa Que enaltece tu mágica Con azúcar Y tu tecito Que tiene azúcar rubia Porque es el único que pinta Tú quieres show Un aplauso Caramba, gente Gente, la gente de Primo Estamos sorteando una cajita de manzanilla Con cincuenta sobres Ahí estamos Estamos sorteando una billetera Supreme Con Lucho Bitón Bamba, eso sí Lucho Valdés Lucho Valdés También estamos sorteando tacitas de tú quieres show Y pues un premio Consuelo El Pack Gamer Que es una silla gamer Con audífonos gamer Teclado gamer Mouse gamer Bueno muchachos Si no te has un nuevo premium Pues lamentablemente eres pobre El día de hoy Tenemos un invitado especial Déjame decirte Un invitado Pero Del género urbano Él escribe sus propias canciones No, que no Covers No, pa' qué No, que es Un homenaje Dice Un tributo Dice Un tributo Escribe tu canción Hermano Perdón, perdón Él escribe sus propias canciones Un gran artista Con ustedes Gonzalo N Un buen aplauso por favor ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido al programa hermano Gracias a esa presentación Todo bien, todo bien Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Has venido acá Vía el salvador Mira, déjame decirte que me jala Las zapas Está bonita Me hubiese dicho Porque yo he venido con la Las pumbas Con la espumbas he venido Pero después ya no Igual sale la taba Porque Me voy a paltear Hermano Gonzalo Gracias por venir aquí Gracias a ti Te voy a decir algo Espero que no te molestes No, no, no Es algo que Normalmente no se lo digo a nadie Esto no se lo digo a nadie Y menos a gente que no escribe sus canciones Bueno Tu presencia Gonzalo En este set En el TC El programa de tu querido show Un aplauso para Gonzalo ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo te ha tratado la vida? Bien, tranquilo Todo bien, tranquilo Como recién operado Tranquilo ¿Estás operado? No, recién operado Tranquilito Te avísame No, todo bien Todo bien, todo tranquilo Todo bien El día de hoy tú sabes que Hay cuatro sobrecitos Con cuatro preguntas Ok Mira Esto no te lo he dicho antes Carajo Porque si no Porque si no ibas a decir que no Ok, ok Normalmente la gente que viene aquí Hay una maldición en este set Hay una maldición Personaje que ha venido Por ejemplo, vino Tommy Portugal Ok Vino y pum O sea, no, una hija No, fírmame Una hija Ahora, para estar seguro Ok, ok Espero que no pase nada No, no Espero que no pase nada Todo bien, todo bien Bueno Gonzalo Este Tú acá Este Eres un exponente Pues del género urbano Género peruano Ya hemos tenido alguien Un exponente ¿No? Hemos tenido a Gasper Ha venido ¿Pero qué pasó? ¿Hace cuánto vino? ¿Hace cuánto ha venido Gasper? Ya hace meses Hace meses ha venido Nos dio su disco Le hemos puesto por ahí No lo hemos escuchado Pero le hemos puesto por ahí Le hemos puesto por ahí Pero él también escribe sus propias canciones O sea, yo respeto mucho eso ¿Chico, conoces a Gasper? Sí, sí, sí Lo hemos hecho en el baño El baño de la movida De rap ¿Hace tiempo que tú estás en la movida? Sí ¿Cómo tiempo tiene Gasper? ¿Diez años? ¿Diez años? Un montón, sí Tiene tiempo Tiene tiempito ¿Te cae bien? O sea, yo lo conozco a él porque Él tenía un colectivo que se llamaba Matriana Rappers, ¿no? Hace un montón de tiempo Y ahí había gente que también lo Conocí después Que me contaba, ¿no? Que tenía un colectivo ¿Qué era jodido? ¿Qué era jodido? No, no, no No, a mí no me cae Gasper Ah, ok Ha venido aquí Yo ya se lo he dicho No me caes Gasper ¿Por qué? ¿Por qué no te cae? Porque sí, no me cae, man ¿No te cae? No, no, no Sí me cae Muy quejón a veces, ¿sabes? Muy quejón ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué te cae? ¿Qué ha pasado? Es que vino a venderme su perfume Pues yo no quería, la verdad No, tu perfume Y ya, bueno Le he comprado ¿Has comprado su perfume? No, no, no sé nada No, vamos a hablar de esas cosas Ok El día de hoy vamos a hablar Este, bueno Con unas preguntas Que van a destruir tu carrera Pero antes de eso Vamos a hacer Es que pasa Me pasa La verdad te soy sincero Pasa Está bien, está bien Vení preparado ¿Has venido preparado? ¿Seguro? Claro que sí Seguro, porque mira Yo casi no tengo amigos Yo casi no tengo amigos Porque yo soy el más hipócrita De YouTube Sí, sí Justo hoy me dijeron eso Ah, te avisaron Estaba en stream de un amigo Y me dijo No vayas No, no Me dijeron eso No vayas Pero ¿Por qué te dicen eso? Es una joda No, no, no Porque normalmente Yo siempre le digo a la gente No, no te preocupes No, tranquilo Una vez que me pongo los lentes Yo para Al cuello Te transformas Sí, al cuello Transmites también en Twitch Sí, sí, sí Ya hace como Dos años Empecé en pandemia Pero en Facebook Y luego me pasé a Twitch Porque tenía mucha más gente Que hacía Twitch Y jugaba Entonces me pasé ahí Hace como Sí, dos añitos ¿Y transmites todos los días? No, no, no No stream todos los días Solo Cuando se te da la gana Cuando se me da la gana Es que a veces también tengo cosas que hacer De la música Entonces no No me da tiempo Estás muy metido en la música Sí, desde este año Hemos vuelto Con los shows Entonces es como No me da tiempo De streamear Y obviamente Por ejemplo Yo jugaba ¿En serio? ¿De qué? De Facebook ¿Hace cuánto? Hace un mes ¿Medio millón? Medio millón ¿Me hackearon? Me hackearon ¿Cómo así? Haber entrado Una publicidad ¿Cómo hacer que tu miembro crezca Cinco centímetros más? Y la curiosidad A veces ¿Será posible? Dije Ah, clic Y ya Nunca más pude acceder a mi página ¿Será posible? Será Es que a uno le da la curiosidad Pero Si justo le estaba diciendo a mi amigo ¿No? Esas publicidades que salen Yo soy muy chismoso Ok Yo soy muy chismoso Ah, venga grande tu pena O esa clásica que sale ¿No? No podrás con este juego Porque te vas a venir muy rápido Rápido De cagando pa Quiero entrar Deja de estar jalándote A la mejor Pen, contrata a esta chica ¿Qué? Pero uno por curioso Claro por curioso Uno por curioso Y ya me han hackeado Ok, ok Entonces estoy intuido Cualquier día podemos ahí estar Cuando quieras Cuando quieras Tú di que sí nomás Luego visteame Y yo No, no, no Todo bien A mí me hacía Sí, sí Me hacía No, yo siempre hago tratos con los invitados Oh, cualquier día nos reunimos Claro Nunca nos hablamos Nunca nos hablamos Yo trato de que sí Trato de que sí se pueda ¿Eres muy sociable? ¿O te da flojera a socializar? No, no Siempre sigo chévere Con la gente que es chévere conmigo No, si me dices Oh, hay que hacer esto Bacán Tranquilo Ah, yo no Yo no No me escriban, por favor Sí, sí, yo no Es antipático también Un poco No O es que no te guste socializar Me da flojera Ok, ok Me da flojera a socializar Es que es cansado Yo ya estoy Oh, y cuando te piden foto Peor, entonces ¿Tú ya lo mandas al diablo? No, es que no me piden foto Yo en la calle Paro sin lentes Entonces no me reconozco ¿Quién será? En verano ya me van a reconocer ¿No? Yo tengo con los lentes De repente en verano Pero así no mal, no Y aparte yo me pino diferente Ok, ok Me pino pa' abajo Ok Porque ahorita primero pa' atrás Ya está, mira, la entrada No, las entraditas ¿Cuántos días tienes tú ahorita? Uy, yo tengo veinti... Veintinueve, veintinueve Veintinueve años Sí, ya me olvidé Ok Ya estoy en la edad Que si uno se olvida No, no, todo bien Veintinueve Veintinueve años Y ya estás que ya con las entraditas ¿Cuántos días tienes? Yo tengo treinta años Ah, está ¿Estamos por ahí? ¿Y por qué está más joven? No, no La buena vida, la buena vida La buena vida, ¿no? La buena vida es ese Que trae Pietro, ¿no? No, ese espíritu jovial Claro, ese espíritu jovial Más bien este, amigos Me pueden ayudar acá Agüita, amor Hilo Gracias Bueno, ahora sí vamos a comenzar Ok, ok Uy, no me dan preguntas, carajo ¿Estás seguro que quieres empezar? ¿O te puedes retirar? No, yo sabía, yo sabía que ¿Sabías de lo que viene? Sí, sí, sí Así que todo bien Aparte ¿Qué hay risa? Porque esto está transmitiendo en vivo Por si acaso Ok, ok, saludos No, no transmitimos en vivo Porque ha pasado que invitados Se han parado ¿En serio? Sí, han pasado Pero en realidad Se han parado para ir al baño Ah, qué es Pero nunca hacemos un corte Nunca ha habido como un desplante Como que la gente se No, ha habido como que invitados Que se han como incomodado Sí De repente No, no es que se han como No han querido estar acá Ok Entonces, ¿para qué vienen? Porque, pues Yo he cometido muchos errores Ok Todos, todos hemos cometido Todos La cosa no voy a cometerlos La cosa Hay algún error Voy a intentar Hay algún error que tú has cometido De hecho, pucha madre Confiar un poco Confiar Sí Ah, ¿también te han hecho De todos los artistas? No, pero ¿Están estafados? No, no Pero no tanto por negocios Si no, más que todo por A veces por amistad No sé Uno Peca un poco Adquiere como Confiar mucho Sí La gente se te presenta De una manera Que al final termina siendo otra Entonces Y a veces yo soy muy buena onda Porque soy así, pues, ¿no? Y la gente como Se aprovecha un poco Pero ya Es como cosas que pasan Entonces va a haber recuerdos De bien, porque el día de hoy Yo posiblemente Me aproveche de tu buena onda Así que comenzamos Con el pimponeo Con Gonzalo Un aplauso, por favor Ok, entonces Acá públicamente Para que quede grabado Le vamos a bajar La mitad de sueldo A Pietrovsky Pietro, por favor Si la producción está viendo esto Córtenle la mitad de sueldo Ha tratado mal el invitado No, no, no Perdóname Perdóname No, no, está bien No, no, esta gente Es un practicante Pasa Pasa, pasa Tranquila, tranquila No contrates, practicante No, no contrates No le pagas, pero O sea, vamos a reducir Tu tiempo de practicante Porque sueldo no tiene Bueno Este, Gonzalo Comenzamos con un pimponeo Ok Preguntas chiquitas Tú me respondes Va O algo El porqué Ok Lo más raro Que te ha pasado En un show Es que tú te has presentado ¿Raro? Algo raro No sé Hace años Una prótesis ideal Y te ha caído No, no, no Una vez Canté Puente Piedra Puente Piedra Hace muchos años El escenario Era en un segundo piso Y el segundo piso Era de cemento Pero había una parte Era bien raro Era como Algo así, ¿me entiendes? Algo así Pero no tenía valla Entonces La gente estaba en el primer piso Yo estaba en el segundo Y es como que tú hacías así Y veías a toda la gente O sea, no había valla Te podías caer Y era cemento, cemento Y mi manager DJ En esa época Estaba atrás Sotando las pistas Y de repente Escuché como que Ya no más Y yo me quedé ¿Por qué? Entonces volteo Y veo que Mi manager O sea, DJ manager Bueno, mi manager Estaba en la parte del DJ Y creo que había pisado Una cosa No sé qué Y su pie Se le metió ¿Me entiendes? Hasta Y estaba Estaba fresco Y estaba flotando O sea, literalmente Su pie estaba flotando Entonces tú veías desde abajo Y veías como un pie flotaba ¿No? Entonces Obviamente Se achoró Y me dijo Ya fue Me agarró Pero ese es peligroso Sí, obvio O sea, pero En ese tiempo Le metíamos a donde sea ¿Ha vuelto a ir a Puente y Piedra? Ya no más No, no, claro Obviamente No Yo tampoco voy ahí Pero no cantaron Ah, ok No, no No me han vuelto a llamar Si me vuelvan a llamar Yo iría No, ni problema Pero ese día Sí fue como medio raro Porque después O sea, después Mi manager Me dijo Vámonos Yo dije Ya, vámonos Nos fuimos Y nos subimos al carro Hasta que le metí retro Volteo Y había Y estaba todo el evento afuera En el carro Olvídate O sea, no Obviamente no querían que me vaya Porque no canté ni una canción Porque en el momento que pasó eso Este, no había sonido tampoco O sea, se fue el sonido en la primera canción Se fue todo Y después fue donde que El pie, este El manager se estaba flotando Esas cosas pasan Me ha pasado de todo O sea, esa es una de las cosas O sea, o por ejemplo Fue un concierto Eh, y se fue la luz En todo Talara En Talara Sí Fue Talara Y fui a cantar Habíamos llenado Todo el espacio Y cuando llego Este, me dicen Este Esta es una historia muy chistosa Porque Era un pata Que nos estaba llevando Y a cada rato Que llamaban por celular Lo llamaban por celular Y decía Ah, este Habla, Cholo Este Puta, sí Puta Ya, ya Va y colgada Nosotros no decíamos nada Pero seguíamos comiendo Y hizo como la misma madre Como tres, cuatro veces Y a la quinta vez Que hace la abogada Le decimos No, Cholo, ¿qué pasa? ¿Qué fue? No van a pagar No, no Bueno, afuera Me dijeron Este No hay luz En todo Se dio la luz en el evento Y al día siguiente Se fue En todo Talara Me imagino que iba a ser Por la refinería Que está en Talara En fin Muchas cosas Y nos quedamos sin luz O sea, estuvimos sin nada Durante ¿Y qué haces en ese momento Cuando tienes un evento Y te dicen ¿Sabes qué? Van a cantar Ya, pero no hay luz ¿Qué haces? Nos quedamos en el hotel Esperando que llegara la luz Hasta las cuatro de la mañana O sea, que nosotros cantábamos A las once Y esperamos a las tres, cuatro Y no llegó O no le dices al público Un favor público No gambulla Voy a cantar así nada más Para que se pueda escuchar No, que no había ni luz O sea, no había nada O sea, se había ido al diablo Ah, tú has hecho con Yo también a El Salvador Por ahí Me confundes un poco Si me dicen que no hay luz No hay nada Me ha tocado todo un poco En los conciertos Pero eso fue cuando empezaba O sea, te estoy hablando De hace ya bastantes años Yo tengo diez años Haciendo música Entonces me imagino Que eso ha sido Hace unos Seis Siete años Y me ha pasado de todo Un poco Pero esas son las dos Que más recuerdo ahorita Bueno, más adelante Vamos a hablar sobre eso Ok, ok Uy, espero Yo no podría Por ejemplo ¿No podrías? Si me va la luz Imagínate Ahorita en el programa Claro O sea, imagínate Que nos hubiese ido a la luz No sé En un día que teníamos Dos programas de corrido Ok Con celular grabaré Claro No, no cambiarías tu fecha Para grabar otro día No Grabas con fondo Este La verdad no lo sé Depende también del invitado Ok, ok O sea, si es un invitado Que O sea, que me ha hecho O donde Envía el sabor No, no Ah, no sé Si ya me puse ese problema Sé que no va a volver a venir Pero hay gente que dice eso Que es muy lejos Hay gente que me ha hecho Me ha hecho Vía el sabor Uy, no Va a haber seguridad Me ha dicho Aún no nos alcanza Aún no nos alcanza No, no estoy Pero bueno Qué buen aplauso para Gonzalo Por favor ¿Qué cosa te motiva A seguir en la música? Porque todos tenemos un motivo Por ejemplo, yo Lo que me motiva a estar en YouTube Es el hambre A ti, en tu caso ¿Qué te motiva a estar en la música? Mis hijos Mi familia Tu familia Mi familia, mis hijos Y también La gente pues, ¿no? O sea Es que es una historia larga Pues nos han sido Diez años De pura incertidumbre Que te metas a la música Dejas todas las cosas Y simplemente Te dedicas a hacer música Y pasan los años Y pasa un año Pasan dos Pasan tres Y no funciona Tienes que pagar cosas Tienes hijos Y no sabes de dónde Tienes que meterte a trabajar A cualquier lado O sea, a mí me ha tocado Trabajar en un montón de lugares Que no es fácil tampoco No La gente piensa que una entra y No, no Es que por lo menos en la época Donde yo empecé Sí era un poco complicado O sea Sigue siendo complicado Ya no tanto Había más herramientas Pero en esa época No era tanto Entonces creo que me motivó Bastante Mis hijos Y el público Que ahora he visto que La gente Se ha afianzado bastante Con mi música Y eso me sorprende bastante Porque Ahora con todas las plataformas Y las redes sociales Y eso Este Es interesante Cómo crean una comunidad Así Eso también ayudó bastante A todos O sea, no solamente a mí Sino creo que a todo el mundo Que genera contenido O sea, música Lo que sea Ha ayudado bastante Porque Afianza a una comunidad Es como que a uno Se le ocurre hacer cualquier cosa En un video Y ese video Se puede volver viral Y una persona Que simplemente lo hizo ¿Me entiendes? Entonces Que no sabía quién era Era una persona Que tenía dos seguidores Pero hice un video Y le funcionó Y te ayudó bastante a ti Y increíble, ¿no? Entonces ¿Qué le dirías A todos esos A todos esos jóvenes Que quieren vivir De la música urbana Que hoy por hoy Están pasando hambre? ¿Qué consejo le dirías? No solamente Yo no solamente le daría Este Consejo a los músicos Yo le daría Creo que en general A toda la gente Que quiere vivir del arte Que quiere vivir De todo lo que hacemos Así De crear contenido Lo que sea Streamer Lo que sea Que no importa Justo ayer hablaba Con una persona Que me decía eso Acá es un poco difícil Y yo le decía Hermano La única cosa es No importa si tu papá Te dice que no No importa si tu familia Te dice que no No importa si tus amigos Te dicen que no No importa Lo que importa es que tú No te digas a ti mismo Que no Porque si tú te dices a ti No, no, no lo voy a hacer O tienes dudas Va a ser más difícil De hacer lo que quieras hacer Pues, ¿no? Y si tienes fe A un principio A un proyecto de la nada Este Te empieza a dar miedo No, voy a fallar Entonces eres tú El que te está poniendo Las trabas Entonces yo creo Que tienes que escucharte A ti mismo Y hacer las cosas Como Hermano Qué grandes palabras Porque yo siempre le digo A mi público No lo intentes Pero tú Has dado pues Otra perspectiva Es que a mí también Me dijeron lo mismo O sea, a mí me dijeron Muchas veces Yo tengo un amigo Es uno de mis mejores amigos Y yo empecé con el graffiti Hace muchos años Ah, tú eres el que pintaba Las paredes Yo pintaba las paredes Como no tienes idea Olvídate Y este Siempre me gustó El graffiti El arte La cultura hip hop Desde muy chivolo Y sí Siempre me decían Me decían Hermano No, esta vaina No es para ti Estudia No, mire ese graffiti Que has hecho Te lo juro Te lo juro Y es una cosa Que yo decía Pero es mi vacilón Y mira No tengo nada en contra de eso No tengo nada en contra De los barristas No tengo nada en contra A mí me encanta el fútbol Chévere Pero mira Inclusive Mi pata me decía No pintes paredes ¿No? Pero mi pata Era barrista ¿No? Y yo sabía Que el pata iba Y hacía Locura y media En la calle Y yo decía Pero no tiene mucho sentido Que a mí no me dejes Pintar una fachada Y tú vas Y también rompes Ventanas Pero tú pintas Que brocha gorda No, o sea Es que el graffiti El graffiti se ha hecho De todo hermano Hasta con extintor La gente le metía Pintura Con extintor Te lo juro ¿Cómo crees Que en la Panamericana Hay cosas gigantescas Así Agarran un extintor Lo vacían Le ponen pintura Y empiezan a meterle así Con todo Claro, claro, claro Perdón mi ignorancia No, no, no Todo bien Nunca he pintado Mi fachada No, pero así Le metía a la gente El graffiti Y a mí me decían No, no, haz eso Y yo decía Pero Si me daba mal Tres pepinos Lo que la gente me diga Si le gusta o no le gusta Al final A mí me da así Y así fue Como hice Con la música Y ese es mi consejo Que lo doy a toda la gente Que quiere No solamente la música Sino en general En general En lo que quieran Que no se rindan ellos mismos No, no Que no Claro, que no se digan Que no ellos mismos Porque si tú ya Empiezas a aprenderte Pero A las cosas que vas a hacer Una vez Yo fui a un psicólogo Y me dijo Si tienes miedo Hazlo Pero con miedo Me dijo Y me sirvió mucho Porque empecé a hacer las cosas Con miedo Pero las deshacía Antes no hacía las cosas Mira, qué genial Alucina Yo también voy al psicólogo Sí, todo lo que está aquí Van al psicólogo Bueno, yo fui hace muchos años Por otras cosas Pero me recomendaron eso Y me pareció Bien chévere Y lo empecé a hacer Un aplauso para Gonzalo Por favor Esta es una pregunta Suéltalo Que lo hice una vez Y así que ya tiene Ya la he cambiado Persona que quisieras abrazar En estos momentos No vale familiares muertos Porque la otra vez me dijeron No, a mi papá que murió No sabía cómo Una persona que quisieras abrazar En este momento Persona Sí, una persona cualquiera ¿Qué dirías? Un ser vivo No O un ser vivo A mi mascota A tu mascota A mi perrita Brandy ¿Está muerto? No, no Está viva Está viva Me dijiste que no era muerto No, me gustaría Mi ser vivo Eres mucho de la mascotita Sí, sí, sí Me gusta Bueno, mi perrita Que tiene un año Es una American Bully Bien, bien, bien linda Este Sí Me da ternura O sea, es Es un animal que Lo ves y en verdad Que los animales son así Son, te cautivan Sí, me gustaría Abrazarle Yo tengo un perrito Por eso no tengo hijos Ok O sea, tengo un perrito Pero es como un hijo En realidad Pero es como un hijo Es como un hijo Sí, es como un hijo Es como un hijo Perdón, tu perro Justo, tu perro Mi perro se ha Se ha pronunciado Yo lo miento Está en el techo Está en el techo Está amarrado En cadena De mi cuerpo Está heladrando Ayuda Pero bueno Es que sí son los animales Oye ¿Todo lo hace a tu perro Y le ha dado un oído ahí? Sí Es que a veces No le doy Me olvido Me olvido darle agua Denle agua Por favor No, no Es mentira Es mentira No, es que hay gente que Mira, por ejemplo El otro día Yo cuando lo saco Pasear a mi perro Yo a veces llevo agua En una botella de Coca-Cola Ok Para el agüita Y dice una historia Y la gente ¿Cómo le vas a dar Coca-Cola? Es agua La gente a veces Es muy tocada ¿No? ¿Te ha tocado alguna experiencia mala Con gente a veces un poco Siempre Un poco sensible? Trato de Mira, para empezar La única manera De que puede ser Un poco sensible la gente Es que yo lo demuestre En redes sociales Y casi nunca A mi me aburre mucho Las redes sociales Te aburro mucho O sea, es que Tienes que estar Cada rato subiendo contenido Haciendo cosas Y a mi sinceramente Las redes sociales no O sea, sí, chévere un rato Pues, ¿no? Conversar, ¿no? Pero Que a veces las redes sociales Las redes sociales han muestras Muy tóxicas, ¿no? Sí No solamente tóxicas Sino que también Lo que tienes que hacer Tienes que subir fotos Qué flojera Tienes que hacer cosas A teoría de mi team Así Team flojo Sí, o sea No es que sea flojo En un aspecto Porque a mi me gusta Siempre hacer cosas Cualquier cosa que sea Mi jato No sé Música No sé Hacer deporte Cuando antes montaba skate Yo ya no monté mucho Porque estoy un poco mal del pie Pero sí, ¿no? O sea Me gusta No me gusta mucho Utilizar redes sociales Porque me aburre bastante A veces ser adulto Sí Eso se llama ser adulto Ahora ya como que Ahora, por ejemplo Esto del TikTok, por ejemplo No me digas que eres TikTok No, no, no Yo uso TikTok No, no, no Yo uso TikTok Porque es una Es una red social Que ayuda bastante A que mucho más gente Escuche tu música De cualquier forma Claro De cualquier forma O sea Y eso me sorprende bastante De TikTok Y yo tengo TikTok Por eso En algún principio Me dije como que No quiero usar TikTok Puta, no ¿Qué cagas esto? Pero después poco a poco Me empecé a pegar un poco Con TikTok Porque Ahí fue donde digo Que la gente se empezó a afianzar Pues no Venía una persona X Y hacía un video Y era Nada, este video Tenía un Con tu música Claro Una vez Mira, te cuento Con TikTok Mi manager actual Me dijo Bro, ¿has visto cuánto Tiene Gonzalo Genek En hashtag en TikTok? Y yo le dije No Y me dijo Tiene 3 millones En hashtag de Gonzalo O sea, que iba Gonzalo Genek Tu nombre Y yo me quedé como O sea, ¿cómo es esto? ¿Nunca te ha tocado Ver un TikTok Con tu música Y una chica Moviendo el poto? No 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 Es genial Es que Mi música No va en torno A eso tampoco No hago música Para que la gente No sé Como tú dices Mueve el poto O sea, yo hago música Para escribir Pensar un poco Y todo Yo lo voy a hacer Lo que me pasa Yo lo voy a hacer ¿Tú lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer Yo lo firmo Yo voy a hacer Pero mira, no soy mentiroso No soy mentiroso Yo lo voy a hacer Mira Yo lo voy a hacer Está quedando Está quedando Yo lo voy a hacer No voy a hacer el poto Pero haces una cosa con mi música Y todo El poto Ya, vaya con el poto Que yo soy así Yo soy así Está bien, está bien No, pero para terminar esto Creo que Si, yo soy muy flojo Con las redes sociales Y me he pegado un poco Con TikTok Y entonces Estoy subiendo Ahora tengo que subir un poco más La vez pasada subí un video En TikTok No subía Un video en TikTok Hace como meses Meses, meses Subo Una historia Pasaron como 45 minutos Una hora Cero plays Tenía mi historia ¿Qué pasó? Dije, ¿qué fue? Y la borré La volví a subir Y era que como No había subido nada Puta Que ya no tenía Ningún No tenía O sea, prácticamente No sé qué había pasado Con mi TikTok Algo así Algo así Entonces creo que Y ahí mandé a toda la gente De Instagram A que vaya Para que se mueva un poco Y ya después Empecé a ver cómo Empezaba a subir De la nada Tenía 45 Y a los 5 minutos Tenía 45 mil personas Que habían visto mi historia Mucho más que en Instagram Imagínate A mí yo Yo quisiera eso Yo quiero entrar a TikTok Pero no puedo ¿Por qué? ¿No te gusta la plataforma? No la entiendo mucho Pero es que no es necesario Que subas algún video bailando O que hagas un tren Lo que sea Simplemente Créate O sea, hay mucha gente Saco clips de esto Saco clips de esto Sí Me da cola Saco clips Pero hay otros Que lo suben primero Y tiene más vista Pero ¿No te parece eso Chévere? No, porque la gente dice Oh, pásame tu yape Para yapearte Y no es mi cuenta Pero A mí me parece chévere Porque a mí me dijeron Yo quiero tu yape A mí me dijeron que la Peretería del TikTok Es bien paja Sí, te ayuda Te ayuda Un montón Te ayuda a crecer O sea, hay clips en TikTok Ya lo malo es cuando Piratean tu premium O sea, yo tengo un contenido De pago Ok, claro Eso es este Solamente se lo dan a la gente Que tiene contenido Este O sea, entretenimiento ¿No? Claro Porque yo tengo también Mi esto de YouTube Y no puedo Crear sin premium Creo que debe buscar No se puede Creo que solamente Para artistas no Creo que solamente se puede Para entretenimiento Para contenido OnlyFam entonces Me dijeron algo de Patreon Creo también OnlyFam Porque es que mucha gente Piensa que el OnlyFam Es solamente No, no Para la gente Que son fans Pero estoy diseñando Otra forma Pero no lo O sea, estoy viendo Una forma que no tenga Que ver con esas páginas Pero no lo voy a decir Porque todavía es un proyecto Que está No sé, yo te pongo OnlyFam Ya, derrote, derrote Le das ahí ¿Tú la harías? Mira, te diría que no Ok Pero cuando el hambre llega Gonzalo Yo he hecho un montón de cosas Ok, ok, ok O sea que No Prefiero no decir No, yo de hambre he hecho un montón de cosas Así que, este, bueno Un aplauso para Gonzalo Por favor Ahora si llega El momento que todos están esperando El momento donde quizás Gonzalo Se retire de este programa No lo sé No, no creo No creo Llega con usted Las preguntas Picantes Un aplauso por favor Regresamos señores Con preguntas picantes Acá nuestro amigo Gonzalo Hinek Y déjame decirte Que Yo después de esto Me voy a sentir un poco mal Porque Es que Creo que ya se está formando Una bonita amistad La verdad Primer sobrecito ¿Quién ha hecho esta pregunta? Yo no las hago ¿Quién la ha hecho? Esa es gente de producción Pietro, ¿no? Pietro Gente, cualquier cosa con Pietro Yo no la he hecho Es verdad Gonzalo Que te convertiste En productor musical Porque te daba falta Participar en la batalla De gallos ¿Es verdad eso? No, no Que decías No No quiero batallar Quiero La música es lo mío No Pero es porque no sabías Improvisar No, y es más Es chévere esto Porque Yo Mandé Mi primera pista A un concurso Que se hacía En Barranco, ¿no? En Barranco Este ¿Cómo se llamaba? Achor No, no Achor a tu rima ¿Te acuerdas? Achor a tu rima Había un colectivo De Freestylers Gente que Metía Batallas Hace muchos años En Un lugar que se llamaba Que Cobar Que ya no existe Ya no existe, ¿no? Ese fue el diablo Y bueno Y ahí la gente Mandaba Hacía sus Batallas Y todo eso Y este Abrieron una vez Una convocatoria Para mandar pistas Y mandé Un par de pistas Ahí Porque yo recién Había empezado A hacer beats Y este colectivo También hacía Habían grupos ¿No? Y también Habían batallas Entonces la gente Iba Y mandé mi pista A uno de esos Y Sí, puta Bravazo Es más, creo que hay una Una batalla Que me acuerdo Que era ¿De un santo pista? Sí, sí, sí Pero es que es Es que en caleta esto Eso nunca lo he contado Rafito Que ahora es Dístico Con Nativo LT Ahí ¿Estará en YouTube o no? No, no, no Creo que es Rafito Joder, me Calibre con Númeras No, no, no Me estoy equivocando No, no, me estoy equivocando Calibre con Númeras No, no, no Me estoy equivocando Creería que es Creo que es Rafito Con Blacksy Versus Blacksy Alucina Yo creo que sí Sale ahí Mi canción de fondo Mi vista de fondo Hace muchos años Y ese video Tu ves ese video Y en verdad es Bien antiguo O sea, se ve Una luz verde así Todo oscuro O sea Es que es el caso Es que parece Piceleada Sí, es bien antiguo Creo que era de los 2012 Y Q, ¿tú cómo es que Niza ya como O sea, produciendo, no? Mi primo se fue a Japón Tengo un primo que Se fue a Japón A los 17 años Era mi primo hermano Y yo Yo sé ser Yo toco guitarra De los 9 Entonces Ya tengo bastante conocimiento Con la música Con los programas Con el Fruity Loops Y todo eso Mi primo se fue a Japón Y me dijo un día Oye, escúchame Estoy acá en una comunidad De latinos Donde hace un rap Y yo le estoy metiendo Y me faltan pistas Pues, ¿no? Porque estamos con pistas De YouTube Y yo le dije Ya, voy a ver que te mando Y así empezó Y así comenzaste Y mi primo Y mi primo me dijo Escúchame, también hay un evento Que es este evento Que se llama Chola tu rima Y me dijo Si quieres, este Pulsea, pues, ¿no? Tengo un caos ahí también En Lima Me presentó un par de punteros Desde allá hice la comunicación Me junté con un par de gente acá Y así fue donde Me mandé mis primeras pistas Una pista mandé ahí Y ya después Empecé a hacer Empecé a hacer mis pistas Para mí Y ya conocí a otra gente Y ya se va Ahora yo te propongo algo A ver, cuéntame Tú quieres yo O estás buscando una pista Ok Queremos hacer como que La cancioncita del intro, ¿no? Ok El jingle El jingle Tú quieres yo Algo así, ¿no? Se podría conversar A ver, ¿verdad? Tema de precios, ¿no? Sí, sí, sí Y estaría Depende también como quieres O sea, yo tengo un sello discográfico Que hacemos todo ese tipo de cosas En verdad no es tanto al mercado O sea, no es como No se escriben para hacer un tema Con una persona No es así No está tan abierto al público Porque es simplemente para La gente con la que trabajo Pero yo no soy cualquiera No, no, aparte Aparte De concha No, aparte No, no, chévere O sea, se puede hacer Sí, se puede hacer Tiene suena como una disquera Sí, sí Estamos comenzando Tenemos ya desde Desde ¿Cómo se llama? No Deal No Deal No Deal Estamos desde agosto del año pasado Funcionando ya Con los primeros lanzamientos Con artistas emergentes Amigos míos Y ahorita ya estamos haciendo Otro tipo de cosas Y viene un feat así Bien bonito ahí en No Deal Conmigo Conmigo y con dos Que tú conoces ¿Gaspir? No No, me lo mencionaste hace un rato Me lo mencionaste hace un rato Dijiste un nombre Dijiste un nombre Mejor no lo digo Mejor no lo digo Mejor no lo digo Que sea sorpresa Sí, pero ahí estamos En eso Con No Deal Pero no creo que sea Te eres loco Este 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 No Entonces Estás ya ahí Metiéndole con O sea Ayudando bien a otra A otra gente Sí Hace tiempo Hace tiempo Vengo trabajando con ellos Incluso antes de No Cuando empezó pandemia Estábamos trabajando un tema Con un amigo Que se llama Once Que también Es mi hermano Y por cosas del destino El tema se quedó en stand-by Y después de eso Lo volví a encontrar Y empezamos a trabajar temas Así con Con gente que es Muy talentosa Pero no tiene muchos Números en redes Claro, porque hay mucha gente Que tiene mucho talento O sea, ¿qué tan complicado es No sé Si resaltar en el género urbano? ¿Cómo? ¿Qué tan complicado es Mesterte al género urbano? Porque por ejemplo No sé si Por ejemplo La salsa Es más sonada Alguien que tiene la salsa Como que lo tiene más rápido No lo sé Pero esto del género urbano Antes siempre uno era Tan Tan comercial Puedo decirlo así Era como más de nicho Ahorita hay mucha gente Que lo está consumiendo Mira, yo creo que Hay bastante Bastante como No sé cómo explicarlo Pero Por ejemplo Cuando a veces dicen Género urbano Creería que están Involucrando muchas cosas Y yo creo que El rap No pertenece No pertenece Al género urbano O sea Creería yo No lo sé Es mi opinión Personal No creo que La gente se moleste Por lo que estoy diciendo Pero eso Inclusive eso lo dijo Que es un rapero Que yo Admiro bastante Y él dijo eso ¿No? Y creería que sí Tiene un poco Tiene sentido Lo que dice Pero no es que Estoy diciendo Que el género urbano Es malo Al contrario Y yo he empezado A hacer música No digas Está cagada Casi se puede decir todo No, no Yo empecé a hacer música Que en algún momento Dije Pues no No es lo mío Mucha gente me decía Pero este tema Está de concha su madre ¿Por qué no lo sacas? Y yo decía Pero es que de repente Estoy entrando a esa A esa del género urbano Y el rap Y que la puta madre Y un día dije ¿Sabes qué? Voy a hacerlo Y si la gente Le vacila bien Al final es música Hazle una música y ya Es que yo vengo De una época Donde Esa línea De Si eres rapero No puedes escuchar reggaetón O no puedes hacer reggaetón O no puedes hacer trap Hubo mucho eso ¿No? Sí Y en realidad Ya ahora un poco mayor Ya tengo 30 años No soy viejo Claramente Pero ya tengo 30 años Yo empecé Yo tengo 29 No, pero yo empecé esto A los 21 Yo empecé esto A los 21 años Entonces de la nada Pues Tener 30 Ya casi 9 10 años Es decir Puede ser que En un momento tuve razón Pero ahora ya es otra época Todo ha cambiado Uno se adecua también Sí Y también a veces Yo te lo digo O sea Casey O tiene rapeando No sé cuántos años Y ha hecho Terrible cantidad de géneros Ha cantado Terrible cantidad de canciones Que no tienen absolutamente Nada que ver Con el estilo De Casey O Y yo decía Si mi maestro Si mi mentor La persona que yo Toda la vida La he escuchado Puede hacerlo Y lo pueden hacer Mucha gente Porque tampoco yo Lo puedo hacer Y creo que en un momento Ya había rapeado Tantas veces Había estado En el jazz rap Que fue algo Que a mí me asila bastante Y en un momento dije Bueno voy a hacer otra cosa Que no tiene nada que ver Con esto Y empecé a fluir Siempre por mi esencia No me estoy perdiendo Mi esencia O sea No vamos a ver Un cumbiatón De Quizás No sé Puede ser No sé A mí me gusta mucho La cumbia Me gusta mucho La salsa Me gusta mucho Una tecnocumbia De Gonzalo Pero te imaginas Sería medio raro No pero Yo también digo eso Ah puta que raro Pero después Me pongo a hacer Música Y voy a salir cualquier cosa Pero no si Yo te decía Que en ese tiempo Si era un poco complicado Ahora ya pues Lo veo diferente Y como que Digo música Que es música Y como tú dices No hay que hacerlo Y ya Pero todavía Me cuesta Te cuesta Tengo como 10 maquetas ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en esa edad De que nos ha tocado Dos generaciones La transición De dos generaciones ¿No? Porque ahora la gente Los más chivolos No vienen de esta generación Los mucho más viejos Vienen de una generación antigua A nosotros nos ha tocado Esa transición De generaciones Y es como que Un poco complicado Adecuarse Siento que es eso Ahora sí Pero igual yo respeto Bastante al rap Respeto a la música En general Y sobre todo al rap Que a mí me ha dado Muchas cosas buenas Malas también Pero muchas más cosas buenas Y respeto bastante A la gente Que todavía sigue Teniendo ese pensamiento No está nada mal Que lo tengan Ellos Ellos saben Lo que es para ellos El rap Le tienen un cariño Creo que por eso También empezó eso ¿No? De yo le tengo mucho cariño Al rap Hay gente que tiene más O sea Es más fan Del rap que yo ¿No? Entonces tienen un pensamiento Totalmente diferente El mío Pero yo ya me abrí un poco Y dije Bueno La música es así Tiene de todo un poco Y a mí me gusta hacer música Pues ¿No? Y también hago rap Y también puedo hacer otras cosas ¿No? Hace poco hice un afro Un tema que se llama Como si fuera Que inclusive Al principio fue rap O sea El tema Era como Era un bombo y caja Meio chillado Así como normalmente hago Pero en un momento dije ¿Pero otra vez? Jarrata Jarrata Mejor como un guainito Mejor una marinera trap Y se cagó Una ma... Claro Pero no Y nada Y dándole vueltas vueltas Al asunto dije Hay que convertirlo Y lo convertí Y lo hice un afro Más velable Más movido Y sinceramente Fue bueno el resultado No me quejo A la gente le ha gustado Bastante la canción Y dije Pucha No No me arrepentí ¿No te tocó un comentario Así como que Ah su Gonzalo Antes sí Eso no es lo que tú haces Hace tiempo sí O sea hace tiempo Yo hacía algo que Variaba cinco segundos Y me decían ¿Por qué haces esto? Que no sé qué cosa Pero ahí viene Lo que te acabo de decir Hace un rato Si la gente dice Lo que diga Me importa un bledo O sea yo voy a recibir Siempre las buenas críticas Claro Porque hay gente Que se lanza Sandés y media En internet Y yo no voy a estar Leyendo los comentarios Que la gente me pone No que no sé qué Al final No oscura Su opinión ¿Qué has hecho? ¿Por qué vas a tu quieres show? ¿Qué haces ahí? Posiblemente puede Posiblemente puede haber gente Que me diga ¿Por qué tú Que eres una persona Que hace un rato? Te voy a bloquear Posiblemente puede pasar Vamos a poner un ejemplo Posiblemente mucha gente Puede decir Oye escúchame Pero si tu música Tiene algo personal Que hablas de otras cosas ¿Por qué vas a un programa Donde todo es Casi la mayoría de cosas Es chacota ¿No? Es joda Es vacilón Hablan de otros Y yo digo Porque también tengo esa parte O sea aparte de ser así Como emocional Así dices Gonzalo No sé Yo no los comenté No, no Pero podrían decir eso Me ha pasado En muchas oportunidades Que he ido a diferentes lugares Y me han dicho Oye ¿Por qué vas acá? ¿No? No, pero podría pasar o no ¿Crees que no? ¿Crees que no podría pasar? No, no sé Lo verdad No, no Puede ser Un poco tocado La gente podría decir eso Alucinaría que sí Es que la gente habla Porque le gusta hermano La gente en internet El internet le da poder A mucha gente Déjame toque hermano ¿Qué pasa? Es que me Que me da envía tu tabla Ah, está que me haces así Está que me haces aquí Les pisó las zapatillas Es que hermano Es que vino con la bambarén ¿Se ven las zapatillas acá? Sí ¿Sí se ve? Uy Se ven la bambarén Van a tener que sacar un clip ahí Claro, está que me haces así Tú me decías que vinieras con esas tabas Yo me traía las Bad Bunny Ok, ok, ok No, pero es una taba normal ¿Por qué dice que mis zapatillas son? Es que es la que quería comprar Pero no hay mi tabla ¿En serio? Creo que por eso Ha despertó un den ¿42? Sí, claro, 42 Yo soy 42 ¿Sí me dice ahí? Sí Que no me han querido vender Qué raro Ah, me veo raro No Esa es la tabla ¿Seguro que todavía está yo? No me han querido vender O está muy caro O a veces cuando está muy caro No me queda Pero cuál es tu No sé si estamos desviando el tema Pero cuáles son tus ¿Se puede decir marcas acá? Sí, no, no se auspicia a nadie ¿Te vacilan las Nike o no? Me vacilan más Las Dank O una Jordan La Jordan lo Así Yo también me he vuelto Muy coleccionador de zapatillas Sí, yo también O sea, igual Estoy tomando Yunomén todos los días Pero Pero me gusta El picante El picante Sí, sí, sí Ese O huevo Es que me levanto tarde Para no desayunar Pero también me duermo temprano Para no cenar Entonces como Como caía Cuadro mis horarios Todo es Claro Y a veces yo veo En la zapatilla No, mejor no Y ahí recuerdo Recuerdo A Gonzalo Nunca te digas no Y le metes No importa que sigas Le hablas ¿Qué es que no comer Un par de días? Que aguantaba Que yo no Mira, desde mi niñez No he comido Entonces O sea, yo ya Creo que La vida me preparó Para esto Es mi propósito Es mi propósito Sí, hermano No cuando Te queriste Cómo van a joder Te lo dije Te lo dije Gonzalo ¿Para qué vienes? ¿A qué vas? La culpa es Leo Está mal Pero mira Mi gente te va a querer mucho La gente de acá Es muy buena Es muy chévere Es muy chévere la gente Lo bonito Por ejemplo A mí me pasó En un comienzo Que había gente muy tóxica Ok Cuando yo comencé Yo hacía este tipo De sketch Y pasé a este tipo De formato Hace tres años Ya tipo entrevistas Tipo podcast La gente dijo No, no, no Ok Era porque La gente no quiso Esa transición Porque cambié de formato Algo como que Tú de rap Te pasas A la cumbia ¿No? Ok Te veo un Gonzalo En grupo 5 Pero Escuchame Te digo una cosa Puede pasar O sea Puedo hacer una canción Que tenga que ver con cumbia Puedo hacer una canción Pero hay mucha gente Que dice No Pero no significa Que porque me pase Una canción Voy a hacer un disco De ese género O sea Puedo pasar a hacer eso No hay ningún problema Puedo hacer un reggaetón Si quiero Puedo hacer un rap Si quiero Pero O sea Rap es mi esencia Es lo que siempre me ha gustado Pero No sé Si se me ocurre hacer una cumbia Lo puedo hacer No hay ningún problema Si me sale bien Es otra cosa Pero ahora Que haga un disco Y me saque 15 canciones de cumbia Pues es imposible Pues no Porque O sea Yo hago rap Hermano Entonces no me voy a poner A hacer cumbia Es lo tuyo No va a salir bien Es lo tuyo O sea Obviamente Es como cuando me dicen Oye ¿Tú cocinas? Bueno Pues cocina para mí Pues no Si te gusta es otra cosa Pues no es lo mismo Claro Es lo mismo Pues yo te puedo hacer una cumbia Pero bueno Lo hago para mí Pero si te vacila Pues está bien No es que Me va a salir de puta madre la canción Pero bueno Hay mucha gente que piensa eso Porque hago un género diferente Y automáticamente No Que se va a hacer un disco Que ya se vendió Se vendió Se vendió Mar y carajo Lo menos mal que a mí No me dicen se vendió Que no hay intramarcas acá No Pero yo veo acá El Me va a quedar acá Yo veo acá Bien chévere Si es que lavamos Lavamos Pero si hay marcas Lavamos Hay un teclado gay Sí Nosotros Este es una lavandería Ah es una lavandería Ok Sí Oye cuidado Está picante eso No la zona No yo pago mucho La zona La zona Es muy abusiva Es tu pata la zona No 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 Yo odio la zona No Todos No 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 Ahora investigado No No Es que sería genial Que todo ese chiquihuelo Enmarrocado No Se descubre banda No No Sería genial Para demostrar mi inocencia ¿Cómo se llama el flaco? Eh Pietro Pietro Si vile Escucha Manu y tú puedes Por favor Pero bonito Pietro No te despedimos Te despedimos Sí Sí Esas cositas pasan Un aplauso para Gonzalo Por favor El segundo sobrecito Ahí hay Esto también Uy Pietro Te pasaste Está como la Su madre Pietro Gonzalo Dímalo Es verdad Es verdad ¿No tú quieres No hablamos de esto Y cortamos aquí el capítulo Es verdad que La separación La separación de Guerreros del Bajo Fue decisión propia O solamente O solamente sentías Que eras mejor que ellos O A veces pasa Te lo digo Yo pienso así Yo pienso así Yo pienso Por ejemplo Yo trabajaba con Camaleón Yo lo despedí Lo despedí Cuando la gente no sirve No sirve Este es un huevo Es yo Salud Me cago Se camaleón Sí, hermano Eh, no Pero yo soy muy Cis años ¿Pero qué ha pasado? ¿Comenzaste? Yo, no, sí, claro Fue mi grupo Bastante tiempo Empezamos con un colectivo En realidad El colectivo se llamaba Clean Karma Crew Empezamos hace bastante Ahí nomás paralelo A lo que te conté De que empecé a mandar Mandé una pista Claro A esta A Chora Tu Rima Eh, después de eso nomás A los meses Eh, me contacté con un amigo Eh, de ahí De Miraflores del barrio Eh, y me dijo Oye, este Tengo un colectivo Tengo gente que rapea Me presentó casi a todos Los que estaban ahí Y ya después de eso Eh, con viajes que yo tuve Como product Como, bueno Como beatmaker Conocí un par de gente más Que me faltaba A uno de mis piezas Para que funcione El esto Que era Día y Místico Él estaba en un grupo Que se llamaba Vivencial Y bueno Después de tiempo Le dije Oye, escucha Me tengo un proyecto Que quiero hacer un disco Con raperos Y me dijo Ya, chévere Pues el hermano Eh, es DJ Y rayaba Hacía los scraches Bien chéveres Ya, y lo conseguimos Hicimos el grupo Pero hermano Como te digo Pues teníamos 21 años Chivolos O sea, éramos Demasiados chivolos Y creo que Que esa responsabilidad Posiblemente fue Que hizo Que por lo menos yo Por lo menos a mí Eh, dije No, no, no No se puede O sea, no se puede Y claro Y ya en otras En otras entrevistas Se ha dicho por ahí Que yo fui el primero Que me salí del grupo Y es verdad Yo fui el primero Que me salí Porque No, no Yo me fui por Por proyectos personales Perdón, yo siempre Quiero buscarle culpable Siempre No, no hay ningún culpable De no te piques Te ve Quiero buscarle culpable No hay ningún culpable Yo siento que es simplemente Que no funcionó Y cada uno decidió Tomar su rumbo Porque casi todos Los que están ahí Hacen música ahora Y todo bien Eh, por ese lado Todo bien Y así fue, ¿no? Pero Pero como te digo Este Ese fue mi inicio Yo empecé con ellos Como Como productor En realidad Y terminé rapeando Dos canciones En el disco De 2000 siempre Que la gente recuerda Bastante ese disco Y en verdad También le tengo mucho aprecio Porque fue una de las canciones Que Me retó el disco Fue que Que Nacieron nuevos Nueva gente, ¿no? Ahí Tenía 21 años Mira, yo en 21 años También he armado grupos Que ya no existen Yo he armado grupos ¿De Whatsapp? No, grupos con los que grababa Ah, ok Con los que grababa ¿Tú antes tenías? Sí, tenía un grupo ¿De qué? Este De Grabados a Sketch Ok Sí Luego lo despedí a todos Ok, ok, ok ¿Tú eras el malo entonces? Yo soy el malo Ok, ok Yo soy el culpable Tampoco te golpeas No, es que ¿Y qué sientes tú que Este O sea, que Dale, dale ¿Qué te hace? Dale, dale, dale No, no Llorando Me van a hacer mi fiesta De 15 meses Con la sigla Con el emblema Con mi emblema Limpio 15 meses Van a hacer mis papás Ah, tú eres terrible ¿Qué le metías? ¿Rom, chela? Y hubo un tiempo Que le metía todo Pero hasta perfume Cuidado, va Hasta perfume Cuidado, va Cuidado Cuidado Tomaba perfume Cuando tomé perfume Ya dije Esto está mal Mira, lo combinaba perfume Con agua de hierbas Ese para Para el hígado graso Ok Cuando vi Dije No, algo está mal en mi vida Y decidí dejarlo Una vez Yo recuerdo una vez Ahora que hablas de eso En Cusco Tuve un show en el 2016 Y me dijeron Oh, este, Cholo Este, va a tomar Este, un trajito Bien positivo Puta, me dieron Incaria Incaria Hay gente que Hay gente que Acá en YouTube Que debe saber Que es Incaria La gente de Cusco Es un trabo Si más no me equivoco A base de hierbas No lo sé No sé Creería que sí Y es un trabo fuerte Pez, hermano Y yo como Yo tenía Pez 24 años Creo Y me zampé Media botella Cojo Media botella Y me fui a cantar No, dos botellas Nos zampamos Con la gente Puta, tomando así Chupitas así No, hermano Hasta que llegué En Cusco En Cusco En el túnel Imagínate, hermano Puta, llegué Me canté 16 canciones En el 2015 No, en el 2014 No, no, no Haciste conserto gratis, dices 2016, hermano 2016 o 15 Me mandé, hermano Yo tenía licor de morillaje Me fui Canté 15 temas, hermano Canté todo mi álbum Me quité, hermano Bajo el show Y te vas a sensación Que te quieres morir Pero no te quieres morir O sea, no te permite morir Porque tú no te dices No Porque no te dices No No Y yo estaba Yo me decía No, mamá Si me moro ahorita ¿Qué hago? Y estaba que De verdad que me estaba muriendo Y para esto Yo Eran las 8 de la noche Imagínate 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 ese momento Que Claro, te falta el aire Te dio aire Claro O sea, estás con un trago Que nada que ver Te tomaste dos botellas Como gran pendejo Y obviamente Me fui al hotel caminando Que me moría Y En Cuscasunfrío De la Pitrimitri Y está Y Me he dormido Literalmente Con una sábana Estas de Esas cuatro sábanas de tigre La coche de tigre Y contabas Por el frío Y porque me estaba muriendo De verdad Pucha, ya Me pasó Gracias a Dios Y a las horas A las 8 de la mañana Tenía que viajar a Quillabamba Imagínate con esa resaca Con una resaca A Quillabamba ¿Tú sabes Dónde queda Quillabamba? Claro, claro A cinco horas de Cusco Ajá Que es como que Vas a una carretera así Y luego sube, sube, sube Y luego baja Es que así son todas las carreteras Hasta cujo Casi me muero O sea, y fue Fueron Fueron cinco días De pura tortura Y a Quillabamba Y a Quillabamba Y a la ceja selva Y yo de puta madre Cenebrando Tomando chela Pero en ese viajecito Sí, me acabo de acordar Por lo que dijiste Ese hierba paliado graso Ese hierba no existe Era de zincaria Creo Sí, lo he tomado De ahí a Por eso no puedo acompañarte No, no te preocupes Con agüita Salud más bien Pero salud, salud Yo sí estoy tomando La producción Me ha tratado bien La producción Carajo Venga, hay gente Chévere Pero ¿Por qué hay una camilla ahí De qué? Pero por Esa Hay inyecciones acá No, a veces Pietro Pues se pone Y a veces Es un poco incómodo Que el invitado Vea esas cosas Es un poco Incómodo Para mí Entonces Si Pietro No puede Pietro Anda detrás de eso Ponemos el Ay, la mierda ¿Cómo lo pone En el centro de mi casa? O hace calor acá ¿No? Sí, sí Tenemos aire acondicionado ¿Sí? Si no, como hace frío Ya No, no, no Prendemos el aire acondicionado Si quieres Porque hubo un invitado Que dijo Si no hay aire acondicionado En el set No vengo ¿En serio? Si toda mi plata Se fue Ya pasábamos invierno No, pero igual Hace calor por las luces Me imagino Claro Ustedes no ven Pero Sí, lo que pasa Es que como soy marrón Quiero No ver Aclararme un poquito Me cuento todas las luces ¿Tú has dicho Que te pareces Alto Miyashiro? Un poquito Un poquito Pero flaco Me han dicho Como Alto Miyashiro Con Jaime Vila Me han dicho Un poquito ¿Lo conoces a Miyashiro? Claro ¿Sí? Claro Yo mandé la pay Yo mandé la pay ¿Qué? Sí, sí, sí Yo mandé la pay Mándale un saludo Un saludo Perdón Pero tenía que comprar cámaras Perdóname ¿Tú has dicho Que por hambre Yo hago un montón De cosas No, bueno Está mal No, mentira Mentira Saludoso Para ti Bueno Un aplauso Para Gonzalo Puta Que tienes Contendido un TikTok Como mierda No hermano Ya están Haciendo los reels Acá Están que editan ya Ya están que editan Estos conches Hermano Cuéntame ¿Cuántos horas Le vas abriendo mano? ¿Tres o no? Ya, este es la tres Ya es Ok, ok, ok Dale Ya, eso Carajo Estresa ¿Se viene algún otro Feed internacional hermano? Eh, sí Sí, pero Sí, pero No soy mucho de comentar El último feed que tuve Fue con Jera MX Que es un artista mexicano Eh Y fue muy, muy Este Loco como se dio todo Eh Yo mando Carajo ¿Por qué me toca la pierna? Ahora tú Entonces tirada Ah, fue chistosa porque Eh, yo tenía una canción Y lo mandé a la distribuidora Eh Para que Ah, pues no Haga lo que tenga que hacer Y me escribe El AR de la distribuidora Y me dice Hermano Ese tema está bueno Eh He estado pensando Tengo hasta el audio Donde dice He estado pensando En mi casa Que no sé qué Tenía Ya tenía el videoclip hecho Ya tenía la distribución hecha Ya tenía todo hecho Todo, todo Y de la nada me dice Este Hay una persona que Se quiere meter Y he conseguido Que Jera MX Se monte al tema Pero como remix O sea Suelta la canción Luego haces un remix Con Jera Yo le dije No la hago No la hago porque No, pues porque Yo nunca he hecho remix De ninguna canción mía Mía no Y entonces me dijo Este No, que no sé qué Le dije ¿Sabes qué? Baja el tema ¿Sabes qué? Le dije Baja el tema Si te quieres colgar De mi música Por favor No Le dije Baja el tema Y habla con Jera Para hacer El feed Y Jera Hablé con Jera Él me escribió Me dijo Armando ¿Qué tal? Escuché la canción Este chévere Pero que Me sorprende Lo profesional Que son allá Porque en verdad Lo ven todo chamba Y Cosa que no pasa en Perú ¿Estás diciendo? No, no sé Esto va para TikTok Pero es diferente Es diferente Es diferente los tiempos En realidad Jera Tenía muchas cosas Lo vi que estaba en Miami No sé qué Y de la nada Me dijo Ya este Dame una semana Pero me dijo Una semana Para mandarte todo Y yo le dije Ya Hermano En la semana Me mandó Su estrofa O sea ya grabada Su canción La parte de la canción Su parte Y luego Me mandó el video Editado Colorizado Solamente Para Ponerlo Solamente para agarrar Perdón Para poner el archivo En el programa Y listo Subirlo a YouTube Y yo me quedé como que Que bestia O sea Que rápido En verdad Que chambean esa gente Yo me hubiera demorado Tres años Y este Y ya Hermano El man dijo Ya Subimos el tema Y ahí está La canción Con GNMX Que resultó bastante Resultó bastante bien YouTube tiene como Casi ocho millones En el momento O sea Desde ahorita Y en Spotify Tiene más de 10 Millones Genial Pero Entonces Como que No eres tanto Como los Feats O sea si me gustan Los Featuring Y me gustaría Uno internacional Tengo varios Tengo varios En el ámbito del rap Tengo varios Amigos míos De Colombia Tengo uno De Argentina Tengo un feat De un amigo De Argentina Tengo un feat También de Colombia Tengo un feat De México También Que Picante Tengo tres Feats Ahí Picantes Que Que los estoy Guardando Para No sé Para Para cuando sea El momento Indicado Para soltarlo Todavía no Lo sueltas No No Yo estoy soltando Más que todo Previos De canciones mías Que yo hago Mi jato Un día Y de la nada Lo muestro En Instagram Me ha pasado Mil veces Esa hueva Porque yo digo Ya puta buena canción De la puta madre Lo subo a Instagram Y huevón Lo suben a YouTube Con letra Con letra O sea solamente Por ejemplo Subo un adelante De 30 segundos En mi Instagram Y la gente agarra La canción La gente es la muerte Yo los amo No La gente agarra La gente agarra Le ponen nombre A la canción Le ponen nombre Le ponen letra Y lo suben a YouTube Como nueva canción O adelanto 2022 Y puta Tú entras Y tienes 20 mil 9 mil 15 mil Y es como que Ya sácalo Ya sácalo Saca el tema Y a veces Así salieron varias canciones Que yo tenía que sacar De verdad la fuerza Porque Era como que Ya tenía el tema Y yo quería guardarlo Un poco más Y la gente Ya le había puesto nombre Ya le había puesto todo Y yo dije Ya la verga Ya fue Pero a mí me gusta eso O sea me gusta bastante eso No me gusta que le pongan nombre A mis canciones Pero sí me gusta que hagan todo eso Porque siento que La gente Que se perdió el live O que se perdió una historia mía La gente le dice Oye escúchame acá está Y lo hace Entonces yo creo que Es una forma Bastante bonita Que la gente apoye tu música Me vacila Bueno Si tú quieres hacer un feed conmigo Yo tengo también unos temas Que han pasado el millón No es por presumir la verdad No es bacán ¿Qué género te vacila? Yo hice reggaetón Ok Yo hice reggaetón Ok Pero no sé Pero en reggaetón Perdón Perdón Yo soy el malo Yo No Gonzalich Yo he venido acá Para divertirme No he venido para que me comprometan Lo primero que me dice No voy a soltar nombres Lo primero que hace puta Me sueltas 500 nombres Mierda No 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 mentira No yo he sueltado Me joda Pero tienes que decirle a la gente que joda Me joda hermano No pero hay unos que se ofenden Un testamento me va a mandar mi causa El dios Bueno un aplauso para Gonzalo Esta última pregunta Justo mencionando nombres No Gonzalo Tampoco vas a hablar así Ala Gonzalo Puta Dijimos que no mencionamos nombres Me dices esto Menos mal Menos mal que este en premium Estas cosas no se pueden decir así en público No se pueden decir Me quedo sorprendido Pero está bien hermano Tú tranquilo Eso va en premium Y yo te he dicho A la semana sale en Telegram Sale en Telegram O sea que a la semana Ya mi carrera Si 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 Estoy infiltrado Me duele Me duele esa gente O sea yo Pietro paga el Telegram Eso me duele más Me duele más Pero hablando en serio El Telegram Que tanto sirve O sea tener un grupo de Telegram ¿Cuál es la diferencia De tener un grupo de Whatsapp? A tener un grupo de Telegram Y la verdad No lo es Tú Pietro Tú que estás en Telegram ¿Qué? Suave Eso me suena un poco Ilícito Lo que tenía de espada 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 Ah ¿Es por eso? Creo que pueden armar grupos Con más gente creo ¿no? Que en Whatsapp dices Que en Whatsapp Claro O sea en un grupo de Whatsapp ¿Ya? No te veo cholo Faltamos Me están hablando O sea tú Es con tus amigos Y forman un grupo Ahí es Grupo que ya están formados Y tú te puedes Ah ya Ok ok O sea por ejemplo El Telegram de Chiqui De Premium Ya existe Ya existe Y gente se une Ok pero ¿Es un Telegram Que crearon ustedes? No no Es alguien de Premium Que descarga los videos Y te cobra A un sol el Premium Oye Ya pero A mí me pasó una verdad Me da parecida Alucina Con las cosas Que subía A Instagram Y la gente Me lo subía a YouTube Me subía A diferentes lados Yo solo bajaba Con toda la concha El mundo O sea yo podría bajar Porque como O sea el de estar registrado No se puede Porque Telegram es un grupo Entonces se pasa Pero o sea Ya que O sea me refiero a que Cuando ya pasa del grupo A plataformas como TikTok Claro A eso si yo lo bajo ¿Lo bajas? Si ¿Sabes que me pasó Una cosa muy chitosa? ¿Qué has falado? ¿Estás todo tu álbum? No 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 malo por favor Me contesta Esta es muy chitosa La voy a contar Porque es un poco graciosa ¿Se puede no? Si hermano Me voy Se puede decir Me puedo oír No escúchame Me pasó una cosa muy chitosa Estaba en Twitch Tenía 35 personas Tenía una noticia Que venía Relsby A Lima Pero no se había anunciado ¿Sí sabes eso? Una sandez que se me ocurrió decir Puta Yo digo Me habían confirmado Que yo Iba a tocar con Rels En Lima pues Te estoy hablando hace tiempo No se había anunciado nada Perdón Uy Dije ya bueno Al diablo Y un día En 35 vatos Se me Digo Bueno voy a decirlo ¿Cuánta gente hay? 30 personas Ya lo digo Ya lo digo Gente Porque la gente Estaba pidiendo mucho show en Lima No había hecho show en Lima Hace bastante tiempo Hace como dos años Y un día Se me Ya Voy a decirlo Y se me sale Gente Gonzalo Génez Y tal En Tal fecha Puta No lo vayan a subir Ja 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 No lo vayan a subir Ja 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 Que tío Huevón Te lo juro A los 3 minutos Habían 5 videos en TikTok A la fiesta Donde Puta gracia Gonzalo Génez Anuncia que Rels V viene a Lima Puta madre Sí Huevón Y eso no era todo Ah yo dije Ah se lo van a bajar ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a ver? Huevón Pasaron 20 minutos 100.000 visitas a un video Ja 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 No Y no No falta No No este Para ya Reventar todo Al día siguiente Tendencia en Twitter Puta madre Carajo Dije Mierda ¿Para qué? Carajo Hable Y al final Puta claro Cuando salió la fecha de Rels Este No salió Perú Claro Rels hizo una Anunció una fecha Puta esa fue la cagada Huevón Eso fue la cagada La cagada Claro O sea Rels anuncia la fecha Huevón Y dice ya Puta ves Y no veía Lima Pero si Gonzalo Claro No Y no solamente Y no solamente Pasó en TikTok Sino que otras páginas Otros este Instagram Subieron ese contenido Como que Gonzalo ¿Quién? Y dijo Puta y cuando sale la fecha No salía Lima Y yo dije Puta madre La calle Carajo Dije Puta Y claro Y la gente Me tiró mierda Me dijo Este es un mentiroso No sé qué Luego pasó tiempo Y ya Rels hizo su Puso Nos hemos demorado En anunciar la fecha Porque no encontramos El vino O sea el espacio Al final se hizo El concierto de Rels Estuve ahí Ya ves No estuve con Rels Pero estuve con los productores De Rels Que es Ichibuko Estuvimos con ellos Compartiendo Hablando un poco De la música Y fue divertido Pero me acabo de acordar De esa historia Con esto Oye man Pero no tienes que Es que tú no puedes Anunciar así La gente Saca clips Y todo eso No pero Es que yo sé Yo sé Mucha gente me ha dicho Gonzalo Cuida lo que vas a decir Porque si no cuidas Esto te van a pasar Y me ha pasado Me pasó una vez En el comercio ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es que Justo pasó esto De la No lo voy a decir completo Porque ahí me sacan En contexto Y puta me voy a poner Otra vez en comercio Igual te van a sacar De contexto La república El trome Es una cagada Pasó que Justo estaba Pasando esto De la Esto de La batalla Era una cosa De que Perú Estaba clasificando Ese campeón No sé qué Esas cosas que hacen La gente Que no hace música Y me dijeron Y me llamó El comercio Para entrevistarme Sobre Sobre Mi disco Que había sacado Justo Que se llamaba Flav Amazing Ah entonces Yo empiezo a hablar Y no pasan Ni tres minutos Y me dicen ¿Y qué opinas De las batallas? Y yo estaba ahí Puta Yo estaba Pero como Había sacado Punta al lápiz Puta Y me fui En Yarapato Y yo dije Una frase Que no lo voy a decir Gracias a Dios En internet Ya cambiaron La frase Porque si lo digo Ya Ya dije una frase No lo digas Y en el comercio Primera plana Al día siguiente Con esa frase Gonzalo Gena Dice que Pro Puta Madre Es que Esos periódicos Esos periódicos Son así Bueno la otra vez Este Me escribió De la producción De Latina Ok Que se había dicho Algo aquí Y la república Sacó un titular No te creo En el programa De tu querés show Se dijeron esto Que los castings Son armados Algo así Pero se dijo eso Si se dijo eso Pero Pero tampoco Lo vas a estar Ventilando así Tampoco lo vas a estar Ventilando así O sea si se dijo Madre Son cagones El comercio La república Son la cagada No no Simplemente son diarios Te vas a presentar También acá En septiembre El 25 de septiembre Hay un festival Que se llama Un Mío Más Na Me va a presentar Como headliner Como artista principal Con muchos artistas Más nacionales En el Eso es en el Arena Arena Perú Vamos a estar ahí Con toda la gente Y espero que La gente De Tu Quieres Show Y de Gonzalo Gena También Yo te invité Yo te dije ¿Dónde compro mi entrada? Y me dijiste Manuel Entra gratis O le vamos a correr La de la Influencer Fulsa que mi casa Está comiendo Gino men Porque se compró La Nike Nike Dunk Me compró La de ¿La rosada? No Las azulitas Uy No puedo salir Mira esa voz Con esa zapatilla ¿Por qué? Me miran así Se pasan la voz No, no Mano Y al otro día Me saqué Pisé caca Hay mucho perro Hay mucho perro Creo que no No está ¿Pero tú eres Conleccionista de zapatillas? No Me gusta mucho Pero no coleccionas Te las compras Y te las pones Me las Pero no coleccionas No creo yo Que tú hayas comprado Una zapatilla Y que la hayas guardado En una caja Y que no la hayas abierto Para nada Y que no te hayas puesto Ah, no Es cuando hago reventa Sí O sea, claro Pero sí Sí coleccionas O sea, así te gusta Me voy a Colombia Traigo unos pares Los revendo ¿Vas a Colombia? ¿Seguido? Sí Es que yo No, no, no Cuidado, cuidado Mira, este programa No lo auspice A ninguna marca Ok, pero El premium Se va por Telegram Ok ¿Tú crees que esto Se financia? No puedo decir más No puedo decir más No puedo hablar Pero vas a Colombia Vamos a que me sacan El contexto Vas a Colombia Sí, sí ¿A Bogotá o...? A Medellín Es a Medellín Cosa de trabajo Que no Ahora, si tú quieres ser Tu propio jefe Tú dime nomás Ah, estás también Estás en esa huevada No, no, no Pero es... No, hermano Es... O sea, ¿es verdad eso? Yo no sé Del propio jefe No, no sé, hermano La verdad no Ahí sí no Ahí sí no eres chacotero Ahí no sé Ahí sí no chacoteas Ahí no, güey Sabes que te cae la legión No, madre ¿Qué? Mira cómo se queda ¡Que maldios! ¡Que es un grupo fuerte! Esto sí lo vas a cortar Es que luego me reclaman Ah, eso es que me estafo No, man Que esperas, craja Así que... No, mentira La verdad no sé He visto mucho eso de que Que el craje Sé tu propio jefe ¿Tú crees en eso? No, no, no ¿No crees en eso? No, no le entro Ok No le entro Pero sí conoces gente Que ha hecho eso Yo conozco gente Que sí ha hecho eso Gente dura He conocido O sea, gente dura Que... ¿Por qué haces así? ¿Qué cosa? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Dura? ¿Cómo hiciste? Gente dura Ah, ya, ya Yo vi otra Yo vi un movimiento Gente dura O sea, gente que... Ah, claro Sí, sí, sí Ok, ok O sea, lo conoces un mes Luego se desaparece Eso sí Nunca más tienes contacto Pero entonces, este... Sí, si hay gente Que conozco ahí Por si acaso yo No estoy diciendo nada de eso Todo el chiquibuilo Por si acaso No, no Perdóname, perdóname Pero es que La cago siempre como el invitado Pero no puedo hablar más De mis colecciones en Colombia La verdad No puedo hablar más Porque luego me investigan ¿Por qué te investigarían por zapatillas? No, no por zapatillas Está, la estoy cagando, creo Me gusta Ya, cheque Mi abogado me va a llamar ¿Qué estás haciendo, cheque? Bueno, puta madre Le han dado agua con veneno, creo No, pero... Si tú quieres que te haga algo de medir Tú avísame Por ejemplo, un guarito Un guarito Un guarito Te puedo traer Por ejemplo, yo a Pietro le... No, pues... No, 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 no Pietro Le traje harina pan Para las arepas Para las arepas colombianas Una vez me dijeron que... No, creo que si yo digo Esto es medio controversial Yo lo digo, yo lo digo Yo lo digo ¿Qué, qué, qué? Cuéntame, esto no va Y yo lo digo No, no, no No, no, no Mejor nada Sigue nada Bueno, bueno Entonces te vemos en el Un Mío Más Nada Sí, en Un Mío Más Nada El 25 de septiembre Desde la una de la tarde En Arena Perú En el Jockey Plaza Ya para que toda la gente Que me ha estado pidiendo show Que Gonzalo Gende El último show de Lima Que no sé qué En verdad Te digo la firme Este es el último show Que voy a hacer en Lima ¿Es el último show? Por lo menos este año Yo ya no quiero hacer más shows Yo quiero dedicarme a hacer otras cosas Este año sacado muy poca música Y sinceramente Me gustaría Que este sea el último show Para ya reventar Y hacer un contenido bien chévere ¿No? Hace poquito No sé, hablando hace como una semana creo Solté el resumen Que fue mi concierto En el Parque de la Exposición Frente a más de 3.000 personas Este Y fue un bonito recuerdo Soldado, ¿no? Soldado Sí No, no No, no Soldado No, no es soldado No Concierto muy seguro Soldado Ah, sold de esos Que se vendió todo Puta madre, hermano Ya, bueno Soldado Dice este coco No entendía lo que te dice tu soldado No, sí Frente a 3.000 personas Y ahora se ha dado esta oportunidad Quiero agradecer acá a Leo Que está organizando eso El evento Este Y que va a haber mucha más gente todavía Entonces, así que Espero que toda la gente Pueda ir al Al Festival Mío Más Nada Un Mío Más Nada Que va a estar bien, bien, bien Ahí vamos Ahí vamos ¿Vas a estar ahí? Yo voy a estar ahí Pero vas a entrevistar ¿Puedes entrevistar? Depende, depende Yo voy Ah, es que también ¿Quién es que le pagas? Yo No, no Yo voy gratis Pero vas a pedir No, no Yo voy gratis Lo que pasa Es que yo voy Tú sabes Con la espada Puedes acuchillar ¿Tú crees? Tú puedes creer mi causa Pero vacilón Igual Te voy a decir una cosa Te voy a hacer un favor Yo a todos mis amigos Que hacen rap Que están metidos Yo les voy a decir Cuando me pregunten Por chiquito Yo les voy a decir Papi anda ¿Me vas a piola? ¿Me vas a piola? Ah, no No, me va a cagar Dice No, te vas a cagar Si estás cagado No, me va a cagar 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 A veces tienes que decir Después de cada broma Tienes que decir Que es broma Es que eso es lo que No, pero la gente ya No, ve Pero no todo el mundo sabe El problema son los periódicos Sacan de contexto todo Acá la gente sabe que es broma Se sobreentiende que hablo así en broma No, claro No, aparte no hablas así en persona Yo sí hablo así Sí hablo así, la verdad Así hablo todo lo dicho ¿Cómo salió eso? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Salió un día Me metieron en el doble culo ¡Ah! ¡Me enaltece! Dijo así Pasó, pasó así Son secretos que Carajo Bueno Gonzalo Un aplauso para Gonzalo ¿Cómo te pueden seguir En las redes sociales, Gonzalo? Como Gonzalo Genek Gonzalo Genek en todas las redes Sí, Gonzalo Genek en todas las redes En Twitch solamente es Gonzalo Genek Guión abajo Y en todas las redes Tanto en TikTok En Twitter En YouTube En Facebook En lo que sea Me pueden encontrar En Instagram también Como Gonzalo Genek Gonzalo Genek Hermano Así que hermano Agradecerte por estar aquí Has demostrado Mucha humildad Y agradecerte nuevamente No, no A veces hay gente Que no quiere venir No, Chavilla de Salvador No, yo creo que Ha sido a Puente Piedra No, yo creo que Yo creo que No, ese es un Este es un programa Para entretener Me parece Es mi primer programa Que voy a Con este tipo de preguntas Uy, exclusividad Sí, sí, nunca Nunca hay una entrevista Donde hayan Ese tipo de preguntas Que sean chacoteras Donde se menciona A otra gente No lo hacemos Con la malintención De querer Para divertirse Si, si de repente Alguna persona Se sintió identificada Y se molestó Pues bueno Mis culpas Mira, si hay alguien Viene Conmigo Conmigo hermano Conmigo hermano Manda venir un culo Cojudo Sí Ha mencionado a uno Que te va a agarrar Pero de lanza ¿Quién gasper? O manda tu mensaje Manda tu mensaje De pasar más de tu perfume Hermano Porque No ¿Es tu pata? ¿Mis patas? Se puso lo jodo Yo jodo a mis patas No, no, no Yo juego a mis patas Este No, manda, manda Compre su perfume Oye, también compre La entrada Pes del millón Está bien barata Ya ¿Y en joinas? Sí, en joinas Pero ¿Cuántos quedan ahorita? 50% de campo ¿No, Leo? 50% de campo Gente Para que las personas No digan que no avisé Mira, es un canal De difusión acá De mi hermano Chequihuelo Ay, disculpa Me estoy moviendo Lo siento Ya saben Compre sus entradas En joinas Las entradas Quedan 50% de entradas Por favor, vayan Va a ser un show bien bonito Va a estar bien paja Y va a haber Lo mejor es que va a haber Diversidad de género Va a haber mucha música Así que nada, gente Vayan Mira, hacemos algo más chévere Dímelo Si has comprado Tu entrada de joinas Del mío Maná Me etiquetas también a mí Para reposearte Y puede que entres A un sorteo Nada más voy a decir Ya, ya Te regalón, causa Te regalón Te parezco un narco La verdad No, pero si ya me dijiste Que fuiste Bueno muchachos Esto fue Tu querido show Con Gonzalo Genek Un aplauso por favor Lo único que sí te puedo decir Hermano Es que Yo Un momento dije ¿Sabes qué? Acá corto palitos Con tos Y yo me creo Mi propio círculo Hago mi propia música Sin estar en En polémicas En En que yo dije esto Y yo dije lo otro Y me ha pasado, loco Me ha pasado Me ha pasado una vez No me quiero poner este No 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 No, mentira No No Yo te acompaño No, mentira No, mentira Era las 9 de la mañana Yo estaba Bueno, gente Puse mi cama Volte mi cámara En mi cama Me eché Y me levanté Las Me dormí 3 horas Puta Me levanté Estoy así Y escucho En el audífono En el parlante En el audífono Y dije Puta Ya me sacaron un clip Puta Y voy así Oh, te has estado Rascando el culo Es que imagino Puta Que me he cagado De risa Gracias a Dios Esa mierda Pero no sé dónde Pero